¿Qué tal compitas? Pues seguimos platicando un poco del rebaño sagrado, lo que se está moviendo, lo que se sigue haciendo en torno a Fernando Hierro y los movimientos que tiene que acomodar de jugadores, compas. Se sigue analizando ciertos detalles y bueno, vamos a empezar con Daniel Ríos, comenta nuestro compa Alex Ramírez y nuestro compa Jesús Hernández que Dani Ríos tiene destino, destino Estados Unidos, de donde regresó, pero no al Charlotte FC, tierras de Don Robert, ¿no? De Don Robert del Parco Chiva, pues no. Bueno, iría a los terremotos del San José Airquakes al estilo de lo último que ha podido acomodar Chivas en sus últimos dos torneos. Préstamo con opción a compra y a ver qué sucede, ¿no? En una de esas estar absorbiendo parte de sueldo o gran parte de sueldo. Un Daniel Ríos que desde que sonó el rumor en este canal lo dijimos y ustedes en los comentarios que son lo más importante de este canal y ese como para qué, ¿no? Compitas, agradecerles, antes de todo, se me estaba volando, estamos a nada de llegar a los 189 mil, suscríbete al canal, faltan como 40 personas para llegar a los 189 mil, suscríbanse, es completamente gratis, dejen su like que ayuda mucho y continuamos. Este Dani Ríos que, si no más recordaremos, metió un gol ante el conjunto de Pumas, ayudó, no ayudó ese gol, ¿no? Porque se ganó el juego, si no más recuerdo, dos goles por uno y ya, no hubo mucho con él. El tema con Paunovic fue que no le gustaba para alinearlo, lo usó muy poco y por ende Gago también no le ve por sus condiciones, por sus características, ¿no? No lo ve, no le ve a Dani Ríos y menos cuando tienes a un delantero como la hormiga pisando fuerte, ¿no? Entonces, Dani Ríos se iría, de acuerdo a nuestra grupita Alex y Jesús, que iría al San José Airquakes como parte del tema Kate Cowell. Así que, de lo que mínimo es la plantilla, la sigues, ¿no? Para nosotros los aficionados, administrativamente el dinero sigue pagando consecuencias ahí, que ojo, Dani Ríos es de la administración nueva, de directiva nueva, ¿no? Este sí no podemos decir, pinche Peláez, ¿no? Este no. Pero, lo importante es que siga la barredora y sigan las caras nuevas y lo que importa es eso como aficionados, ¿no? Ya no estar viendo a los mismos de siempre. Santiago Ormeño, otro que comentábamos, no iba a ser el pisa y corre, no entra en planes. Santiago Ormeño estará volviendo a los camoteros del Puebla. Ahora, préstamo un año con opción a compra y el sueldo prácticamente lo estaría pagando el Club Deportivo Guadalajara. Esa información la soltó Férez Quivel por la noche del día de ayer viernes. Y se veía venir, ¿no? Un sueldo tan elevado. Esto, esto también fue como desesperación para deshacerte de la Chofis y trajiste Ormeño. No, que ojo, no traías al Ormeño que había tenido un despunte en Puebla. Ese Ormeño no era. Era el Ormeño que ya venía pateando latas en el conjunto de la Fiera de León, que no funcionó en lo más mínimo. Ese es el Ormeño que agarró el Guadalajara. Y también, ¿no? Sin pena ni gloria en el conjunto de las Chivas. Regresa al Puebla donde, pues, mejor le ha ido, ¿no? Pueblita no le queda más que decir, bueno, tú absorbes sueldo, me lo traigo, me quedé sin mi memote, ¿no? De delanteros. Cavallini y él creo que ya habían jugado, si no más recuerdo, juntos. Entonces, los volvió a juntar el Puebla, ¿no? Como diciendo, pues, a ver, a ver qué sucede. Total, tú le vas a pagar. Acá lo tenemos. Igual y unos golitos mete por ahí la llama. Y, pues, a ver qué sucede. Entonces, se sigue, se sigue acomodando ese tipo de jugadores. Como recordarán, el Chelo Saldívar, completamente arreglado para Bravos de Juárez. La información es que ya se destrabó todo completamente, que si el sueldo, que si esto. Pero, lo comentamos en videos anteriores. O sea, hasta Saldívar dejó billete, ¿no? Y el que vamos a hablar ahorita, pues, nanáis, ¿no? Y sí, compitas, me refiero a Alexis Vega. Que se empieza a hablar, que le van a aplicar la grulla contundente, el famoso pacto de caballeros, ¿no? El pacto de caballeros que se supone ya está extinto, ¿no? Que a partir de que el pacto de caballeros ya no existió, es la primera vez que va a suceder esto. Que un jugador se te va a ir gratis. Al Guadalajara le tocó. Alexis Vega, pues, se está cerrando las puertas solo, solos, compa. O solo, por mejor dicho, perdón. ¿Por qué? Porque también se le aplicó a Cruz Azul, ¿no? No se quiso bajar salario. Que, bueno, eso se respeta. El vato quiere cobrar y punto. Pero, las formas no gustaron tampoco en el conjunto de la máquina. Y otros clubes se están solidarizando. Es lo que se está hablando también mi compita Alex por ahí y Jesús. De, van a bloquearlo. En la Liga MX. De que, ok, vas a quedar libre en junio. Sí, va, muy bien. Yo no te voy a pedir. Yo no te quiero. No me interesas, ¿no? Y, pues, Jesús, ¿no? Jesús Hernández dice, ya hay clubes, ¿no? Los de Caliente. Que es Xolos, Querétaro. Los Orlegui también se han sumado, compas. Santos, Atlas. Uno de ellos, ¿no? Que se podría decir, el nuevo chicote va para allá. Alexis Vega, la América. Que también parece le han dicho, nada. Te vamos a poner la Cruz. Y se le van a ir perdiendo las oportunidades a Alexis Vega. Porque, pues, como directiva, ¿cómo te vas a querer echar una lacrana a las manos? ¿No? Va a querer cobrar, como mínimo, lo que cobra actualmente, ¿no? Que son esos cuatro escandalosos melones de dólares. Y se habla que es más al año. Imagínense eso. Luego, sin jugar, sin ritmo. Que lo quieras poner a tono y se vuelva a tronar. Ojito con Vega, ¿eh? Vega está tirando a la borda la carrera. Y parece que en el fútbol mexicano, el Nalgón, le están poniendo la Cruz. Y tendrá que buscarle la Mayor League Soccer, Arabia, o a ver dónde lo quieren. Pero Vega, a sus 25 años, compas, a los 25, se está tapando él solito. De hecho, el día de hoy nos dimos cuenta. De hecho, la nota del día de hoy de Chivas fue muy clara. Gago utilizó a toda la plantilla. Y cuando era, de hecho, yo se las leí en video como primera vez. No la había leído yo. Y cuando leí que Gago había utilizado a toda su plantilla, dije, usó albaoso de Vega. Nos fuimos leyendo, recordarán. Y nada. Nada de nada. Hasta el Nene Beltrán, que por ahí lo andaban dosificando, jugó. Marina está lesionado. De ahí en más, usó a todo. Todos tuvieron minutos. Todos jugaron. Todos tuvieron su pastelito en ese 7-1. Pero Vega, ayer entrenó por separado. Hoy, ni siquiera presentado ahí, ni mucho menos. Congeladísimo en lo que le sigue. El vato, por cobrar seis meses, se puede arruinar la carrera abruptamente. En el fútbol mexicano. Igual, y le consiguen un contratazo en MLS y hacer otro negocio. Pero se está arriesgando mucho. Y los clubes también están viendo eso, de que no le interesa lo deportivo. Pero, ¿cómo te puedes echar una lacrana a la mano de esa forma? Cuídense mucho, compitas. Bonito sábado. Ahí estamos bastante pendientes con ustedes.